Te vas amor Si así tú quieres ¿Qué puedo voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender En la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrá Quiero llorar Y me destroza que pienses así, y más ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Me te olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Más de mil cosas mejores tendrás que cambiarás Más de mil cosas mejores tendrás que cambiarás Más de mil cosas mejores tendrás que cambiarás